Se ejecutarán de cuatro a cinco órdenes de fuero federal y diez o doce de fuero común en contra de personas que invadieron tierras en Santa María, Chimalapas, señaló la Secretaría General de Gobierno. La Secretaría de Administración desconoció el monto de la deuda que tiene el gobierno de Oaxaca con proveedores, ya que dijo cada dependencia ejerce su propio presupuesto. El gobierno del estado se encuentra a la espera del recurso que solicitó a la Secretaría de Hacienda para concluir obras, entre ellas el Centro Cultural y de Convenciones. Catedráticos y alumnos de la Facultad de Derecho de la UAPCO exigieron al rector Eduardo Bautista acude a la facultad a conocer la situación que impera en este lugar.